¿Qué ha sido la Laura Macaya? Ha intentado hasta el último momento venir, ¿no? Esta mañana sigue diciendo que venía, que venía, pero nos ha llamado diciendo que no venía. Estaba clavada en el sillón de su casa. Entonces, aquí Paula me ha pedido si yo podía sustituirla. Laura también me lo dijo. Yo fui bastante reticente, le dije que no. Pero ahora ya la segunda invite aquí de Paula, pues ya no me he podido negar. Con Paula, además, nos conocemos desde hace muchos años. Ella hizo parte de su activismo mientras estaba haciendo la tesis en el colectivo de Taira. Y entonces, pues evidentemente nos conocemos de eso, ¿no? De muchos años de activismo juntas. Yo la verdad es que no me he preparado nada, como os podéis imaginar. Entonces, lo que voy a intentar es leer las… porque una cosa es conocer a la gente. María Bayot, hola. La conozco de las redes. No nos conocíamos personalmente. Con Paula sí, pero claro, es un conocimiento que nada tiene que ver con una presentación de este tipo. Entonces, me vais a permitir un segundito que mire aquí en el Instagram, que no es que sea lo mío tampoco lo de las redes, pero a ver si consigo el Telegram. Era eso, Telegram. Bueno, y así os las presento. Y también lo que quería decir es que, bueno, primero estoy muy contenta de que Paula al final haya acabado su tesis y haya sido capaz de publicarla en forma de publicarla en forma de libro, que no es lo mismo hacer una tesis con ese lenguaje que tiene la academia a veces, ¿verdad? Que luego hacer un libro que sea inteligible para el personal que no somos académicas. Entonces, bueno, estoy encantada. Y más encantada en estos momentos políticos en los que se avecinan malas noticias para las trabajadoras del sexo, ¿no? Se está hablando ya de una ley por parte del PSOE, que en el fondo es modificar tres artículos del Código Penal, pero es eso, el Código Penal y tres artículos punitivos para, digamos, castigar y convertir en delito. El proxenetismo no coactivo, lo que eran las antiguas que solamente la palabra ya te ponen los pelos de punta, las famosas tercerías locativas, es decir, es una palabra inventada por el franquismo, pero que ahora ha resucitado, la resucitó el Ministerio de Igualdad en la ley del PSOE cuando metió el tema de la prostitución de Rondón. Y, bueno, el PSOE, evidentemente, en su afán punitivista, pues es una de las cosas que se propone también convertir en delito. Las tercerías locativas es el castigar a todas aquellas personas que alquilen un local donde se ejerza el trabajo sexual. Entonces, eso, bueno, eso es brutal tanto desde el punto ideológico porque es en unos momentos en que el consentimiento parece que es un elemento central para definir lo que son las agresiones, etcétera, el consentimiento de todo el mundo vale menos el de las trabajadoras del sexo porque lo que se penaliza en la propuesta del PSOE es, aún con el consentimiento de las trabajadoras, se penalizará a quienes alquilen un local. Eso implica también, además, que muchas trabajadoras del sexo que quieran alquilar una casa para no depender de nadie y trabajar tres o cuatro juntas pueden también ser empuradas por esta ley. Es decir, los efectos prácticos son completamente nefastos para las trabajadoras del sexo y, bueno, el impacto ideológico, pues no os cuento, ¿verdad? Es más punitivismo, parece que este gobierno es lo único que entiende. Si os dais cuenta ahora con la reforma de la ley, también parece que lo único que nos va a las mujeres es más cárcel y se supone que cuando más cárcel haya, más defendidas estamos, cosa más que discutible, pero que no me voy a meter a ello porque no es el tema de la charla. Entonces, yo paso a presentarlas. En ese sentido creo que es muy interesante que existan libros como este, que cuestionan toda la estigmatización que se ha hecho del tema del trabajo sexual porque creo que esas leyes punitivas y ese no tener en cuenta el consentimiento de las trabajadoras del sexo, si no fuera por el estigma que recae sobre las trabajadoras del sexo, pues evidentemente no se atreverían a decir aún con el consentimiento de una mujer, nosotros penalizamos, aunque la mujer diga que no, que ella quería hacer eso. Eso se atreven con el trabajo sexual debido al estigma. Y ya no me enrollo más y paso a hablar. Supongo primero hablarás tú, María. Ah, os vais. Pues entonces yo las presento a las dos así, según me han salido en Instagram y arreando. A ver. Y me la deu molt alta porque a las compañeras, compañeras que están al fons, tienen dificultades. Ah, perdón. Bueno, pues a ver. Paula. Paula Sánchez Perera es profesora de filosofía, investigadora, especializada en comercio sexual y activista feminista, licenciada en filosofía y máster en teoría crítica. Bueno, a ver si me salen más cosas. Bueno, hay que decir que su tesis fue una tesis cum laude y por eso la vamos a gozar tanto cuando la leamos. Es una tesis seria, las cosas que dice ahí. Y está investigando sobre este tema de la prostitución desde 2014. Antes de que nacieras, te habías puesto. Se nota la edad. Estoy muy bien conservada. Estoy más acostumbrada a hablar de 1900 que de 2000. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eso por parte de Laura. Ella además ha estado, como he dicho, haciendo activismo en diferentes colectivos de trabajadoras sexuales, entre ellos en Etaira. Esto en cuanto a Paula. Y por otro lado, María Rayo nació en Buenos Aires, Argentina, y vive en Barcelona desde hace tres años. Ella es trabajadora sexual desde hace diez años. Ha trabajado también en películas porno y hace trabajo sexual virtual. Ha sido y inició, de hecho, su militancia por los derechos de las trabajadoras del sexo en AMAR. AMAR es un sindicato argentino de trabajadoras del sexo en el cual muchas de las que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, nos hemos mirado y han sido un punto de referencia para nosotras. Y, bueno, ella ha estado ahí, ya ha escrito en diversos medios de comunicación y se encuentra actualmente organizando distintos proyectos relacionados con el arte y el trabajo sexual. Entre ellos, el ciclo de proyecciones Putas en Pantalla. Aquí os dejo con ellas, yo ya me callo y creo que lo más interesante viene ahora. Gracias. Muchas gracias por haberte dejado secuestrar este atraco a mano armada. Voy a ver si consigo... ¿Se me escucha bien? No. Me lo tengo que comer. Literalmente. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar proyectar la voz. Muchas gracias a todas las personas que están hoy aquí. Muchas gracias por cedernos un ratito de su tiempo y por el interés en el libro. Muchas gracias, como ha dicho Cristina, por dejarte secuestrar. He aprendido muchísimo de ti, así que me alegro mucho de que estés en esta mesa. Y muchas gracias también a María Rayot. La verdad es que las compañeras argentinas fueron un ejemplo y un punto de inflexión muy importante en esta investigación. Así que agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Y a todas también a las que estás, de alguna manera, trayendo a este espacio. A tres demás compañeras de Argentina. Uy. Voy a llevar una relación un poco complicada con el micro, ¿eh? Bueno. Y desde luego, muchísimas gracias a Caladona por haber querido acoger esta presentación. La verdad es que no se me ocurre mejor espacio en Barcelona donde hacerlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí voy a comenzar contextualizando un poco el libro porque creo que es importante, pues, situar, ¿no? Situar el texto. Entonces, bueno, decirles. Esto viene de un lado de un contexto activista, pero también de un contexto académico, como decíamos. Yo soy licenciada en filosofía y comencé a investigar el estigma de la prostitución en realidad un poquito antes, para un trabajo de fin de máster. Entonces, yo era abolicionista. O sea, imagínense el camino, el viraje que ha tenido todo este proceso. Y en la tesis doctoral decidí seguir investigando la prostitución. Pero entonces, ya no solo me limité a leer bibliografía, como había hecho en el TFM, sino que decidí también empezar a hacer trabajo de campo. Y así estuve cinco años de voluntaria de intervención social en Etaira, precisamente, en zonas de prostitución callejera, como el polígono de Villaverde, la famosa colonia Marconi, ¿no? Y también de la zona centro. Y además, decidí hacer entrevistas a trabajadoras sexuales activistas. Esto tiene que ver con que, precisamente, lo que me interesaba era el recorrido sobre el estigma, la resistencia a la internalización del estigma. Y entrevisté a 26 trabajadoras sexuales de diferentes sectores de la industria, es decir, tanto prostitución independiente, como solemos decir, como de calle, como también alterne, pornografía, BDCM, fetichismo, masaje canfinal, largo, etc. Por diferentes zonas de España y de Buenos Aires. Como les decía, durante todo ese viaje hubo un proceso de conversión, y ese proceso de conversión, donde, digamos, que fui radicando progresivamente el abolicionismo hacia una posición de derechos, no fue cosa de un mes ni de dos meses, sino fue una cosa de años. Precisamente porque había una serie de argumentos que no me terminaban de cerrar. Y en ese viraje, un punto de inflexión, como decía antes, fundamental, fue precisamente la experiencia en Buenos Aires. Porque me enseñó muchos giros argumentales que ya no tenían que ver tanto con la vertiente pro-sexo, sino más con la vertiente materialista. Que tenía un factor de clase que a mí me resultaba muy interesante a la hora de cerrar esos argumentos que había mantenido en suspensión de un juicio. Por fortuna, viene de mi tesis doctoral, pero no es estrictamente de mi tesis doctoral. O sea, no quiero aburrirles tanto. La tesis era 500 páginas, muy densas, un trabajo muy largo. Entonces, desde que me doctoré en 2020, he estado como dos años reescribiendo aquella tesis doctoral, los huevos que me permitía la docencia. Yo soy profesora de secundaria. Y en ese proceso de reescritura, de reestructurar el texto, me ayudó muchísimo una compañera, que es necesario que la mencione hoy, que es Kenia García, trabajadora sexual militante del colectivo de proyectos de Sevilla y de regularización ya. Porque Kenia trabajó codo con codo conmigo, diciéndome, en cada capítulo donde resultaba excesivamente farraboso, donde era demasiado denso, ¿no? Porque mi interés era que esto no se quedase en una talaya teórica, sino que pudiese entenderlo cualquier persona con el suficiente interés intelectual. Y digo esto de interés intelectual porque yo sí que quería sistematización teórica. Miren, estos años que yo he estado, ocho años que llevo leyendo la cuestión de trabajo sexual, desde la posición de derechos me encontraba muchísima etnografía, muchos testimonios, mucho trabajo desde las ciencias sociales, sobre todo en aspectos concretos de la prostitución. Y a mí me interesaba la sistematización teórica, el ensayo filosófico, y ese estaba siempre del mismo lado, del lado del abolicionismo. Entonces quería hacer esa articulación. De alguna manera escribí el libro que me hubiese gustado leer en aquel momento, que eso es un poco lo que hacemos todas cuando llegamos a este territorio. Pero como les decía, el contexto es académico, pero también es activista. Eso también explica algo que me parece fundamental destacar, y es que todos los beneficios que yo perciba como autora van a ir destinados a las cajas de resistencia de los colectivos de trabajadoras del sexo. 2023 va a ser para FENTRA, que es la Asociación Feminista de Trabajadoras del Sexo del Polígono de Villaverde. Precisamente ellas fueron las primeras en abrirme los ojos, y les debo muchísimo. Entonces yo creo que también tenemos una deuda en la academia, que basta ya de ese extractivismo de conocimiento, y que tenemos que devolver y tenemos que resituar. Lo siguiente que me gustaría hacer, antes de que pasemos a hablar punto por punto, mi compañera y yo, de todos estos temas, es explicarles el título. Quizás así estoy más cómoda, ¿no? Uf, se me oye mejor. Vale, discúlpenme. Un poco complicado esto. Bueno, quería explicarles el título, porque si no puede parecer que el título es una decisión cosmética, ¿no? En plan de, bueno, un juego de palabras gracioso, que me marco y ya está. Crítica de la razón puta. Bueno, puede parecer también que a lo mejor escogí a Kant porque es uno de los padres del pensamiento patriarcal. No sé si saben ustedes que para Kant la mayor virtud femenina es ser guapa, y que también pensaba que las mujeres no teníamos la capacidad de razonamiento abstracto que implica el deber moral, como que no nos daba la perola. Pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la noción de dignidad. Porque la noción de dignidad que se maneja en el debate es de herencia kantiana. Y de hecho se utiliza a Kant para explicar sobre todo por qué la prostituta pierde la dignidad. Es decir, se nos dice que en el acto de la prostitución ella se convierte en un medio para un fin. Es decir, en un instrumento para el placer del otro. Y esto es básicamente Kant. Lo que no se nos dice es que Kant continúa hablando de este tema en las lecciones de ética y nos dice que básicamente esto pasa siempre que mantenemos relaciones sexuales. Siempre somos objetos en el intercambio sexual. Y solo hay una manera de recuperar nuestros datos como sujetos que es casándonos. A través del matrimonio es cuando esos objetos se convierten en sujetos. A lo mejor esto les explica por qué Kant murió virgen. Entonces, si en la crítica de la razón pura el señor Immanuel lo que hacía era estudiar los límites de la razón sobre una serie de ideas metafísicas, esto ahora no viene al caso, yo aquí lo que intento es someter a crítica a los puntos ciegos del abolicionismo cuando asume, sin más, de manera incuestionada, la imagen de la prostitución que dibuja el estigma. Esa imagen la tenemos, por ejemplo, en la metáfora de la venta del cuerpo. Dense cuenta que si vender sexo es igual a venderse una misma, eso quiere decir que somos sexo. Que somos básicamente unos genitales. Esa es una idea misógina por antonomasia. Que deberíamos dedicarnos a combatir en lugar de reforzar. Entonces, bueno, vamos a dialogar sobre algunas partes del libro que, sobre todo, que a María le han ido interesando a medida que leía la obra. Y, bueno, nuestro objetivo es invitarles a la lectura. No vamos a hacer tampoco un resumen de todo el libro porque es largo, se lee rápido, pero es largo. Pero sí un poco contextualizarles una serie de temas y comentarlos. También mi compañera Porte, de su experiencia personal, que es que no le va a dar tiempo en esta charla para todo lo que podría contar y todo lo que sabe sobre todos estos temas, que es una barbaridad. Aquí hay extractos de las entrevistas que yo hice durante el doctorado, pero en realidad me ocuparon 200 páginas. O sea, se podría editar un volumen solo de la contribución de las compañeras. La entrevista de María duró casi seis horas. Me estuvo transcribiendo mucho tiempo, pero era una barbaridad todo lo que puede contarnos. Mire, en el prólogo, después de contar mi recorrido y situar todos los conocimientos situados que me gusta tanto, hago un análisis del debate. Entonces, bueno, digamos que el debate se nos ha contado como que existen dos posiciones antagónicas, que son inconmensurables, que no se pueden comparar entre sí, que no nos escuchamos, las abolicionistas y las pro-derechos, porque cada una maneja una cosmovisión radicalmente diferente que la otra. Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, por favor, me levanten la mano las personas que en algún momento de su vida hayan tenido que decir, yo no soy regulacionista, yo soy pro-derechos. Que hayan tenido que decir esta frase, ¿vale? Bueno, hay algunas manos. ¿Cuánto tiempo tiene esta frase? Más de 20 años, ¿verdad? O sea, ya les ha dado tiempo a enterarse de que nadie defiende la regulación. Es como lo de nadie quiera Milhouse. Nadie defiende la regulación. Esta simetría de información es un indicio de la simetría de poder, ¿vale? De la diferencia de poder que existe entre las dos posiciones. Y yo creo que esa es la razón de ser de que el debate no exista. ¿Por qué no creo que el debate exista? Si analizamos el feminismo como un campo, utilizando a Pierre Bourdieu, que es un poco lo que hago, digamos que un campo social tiene que ver con el reparto de capitales. Hay capital económico, hay capital social, hay capital cultural. Si damos cuenta de cómo están repartidos esos capitales, que es lo que comienzo analizando, pues vemos que quien amasa la mayor suma de capitales domina el campo. Y quien domina el campo, a su vez, consigue la forma de conversión más poderosa, que es el capital simbólico. Capital simbólico es la capacidad de determinar los significados, ¿vale? De instalar la versión oficial. Y así se nos dice, la prostitución es trata, la prostitución no es trabajo, la prostitución es violencia. Entonces, a través de ese dominio, ese falso debate se desarrolla, no pasa nada, mediante mecanismos de censura. Estamos instalados en mecanismos de censura, así se nos dice, la prostitución no se debate, se combate. En un contexto de pánico moral y a través de una serie de falacias que voy desarrollando en el libro. Una falacia no es una mentira, una falacia es un error del razonamiento, que en filosofía le ponemos nombres y apellidos. Entonces, tenemos la falacia del hombre de paja, que es cómo funciona esa idea de que defendemos la libre elección. La falsa antítesis, porque solo hay dos opciones, ¿no? Abolir o regular. La adominem o ad mulirem, es decir, la famosa difamación, ataque, simplemente achacarnos el ser neoliberales, antifeministas, proxenetas, postmodernas, etc. Luego está esa que llamo ninguna puta es verdadera, que básicamente establece a priori lo que es una puta, una puta es una víctima, entonces la que no se reconozca en esa representación o no existe, o es una privilegiada, porque carecer de derechos sociales, civiles y laborales y sufrir un estigma debe ser un privilegio. Y luego tenemos la admisericordia, que quien la dice, además está segura de que ha encontrado la quinta esencia. ¿Te gustaría que tu hija fuese prostituta? Aquí dense cuenta que no se apela a razones, se apela a emociones, y esas emociones están condicionadas previamente por un estigma que presupone la respuesta en contra. Porque nadie le pregunta si quiere que su hija sea embalsamadora, o que trabaje en un matadero, o que trabaje en una mina. Entonces, ¿qué pasa? Que quien tiene el monopolio del capital simbólico domina el campo y establece la agenda de la discusión. Y de esta manera, la agenda que estamos debatiendo todo el rato es siempre la misma y se limita a dos cuestiones, el consentimiento y el papel del cliente. ¿Qué pasa? Que con esta agenda de la discusión no podemos debatir una serie de cuestiones, porque ese símbolo ocupa todo el espacio disponible. Es decir, no podemos hablar de ordenanzas municipales, de ley mordaza, de falta de acceso a la vivienda, de ley de extranjería, del estigma en sí mismo, no solo visto como una discriminación, sino como un factor estructural, larguísimo, etc. Entonces, este libro lo que pretende es dar una agenda alternativa para el debate, un argumentario pro derechos con el estigma como hilo conductor. Y ahora, para pasarle la palabra a mi compañera, quiero preguntarle, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese supuesto debate? ¿Has podido debatir, María? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, hola a todos. No, no existe el debate. Más allá de que muchas veces se dice que esto del abolicionismo y regulacionismo, o sea, todo el tiempo nos están nombrando con la palabra que rechazamos, es el debate que divide al feminismo, creo que no, que no es un debate. El abolicionismo tiene frases hechas, esencialistas, que repite y repite, y no escucha cuáles son las demandas que tenemos las trabajadoras sexuales. No escucha cuando les reclamamos y recriminamos que no mencionan la ley de extranjería, que no mencionan las multas que reciben nuestras compañeras en la calle, que no están tomando en cuenta cómo la criminalización del cliente nos criminaliza indirectamente a nosotras, porque usan todo este tipo de falacias, que Paula cuenta muy bien en este libro, y no permite grises. Como decía Paula, o somos víctimas, o somos parte del lobby proxeneta, privilegiadas, o putas felices y empoderadas. En este tipo de representaciones y de estereotipos de las trabajadoras sexuales, no cabemos las demás trabajadoras sexuales que nos oponemos a este rol de víctima y al de puta feliz y empoderada, y terminamos cayendo en uno de estos rurres, aunque no lo seamos. Para ilustrar eso, recopilé algunas cosas que el abolicionismo ha dicho de mí durante estos años, y que representan más que nada esta falacia de ninguna puta es verdadera, o bueno, ya sea porque es una privilegiada, o porque no hay que creerle porque hace cosas malas, es una criminal, es una delincuente, es parte del lobby proxeneta. María Riot es una niña rica de Argentina. Ella vendió la idea de que es empoderante. Es amiga de la misma Orellano, que tiene cargos por proxeneta. La prostitución no es trabajo, porque un par de burguesas lo pinten como tienes sexo con quien quieres, no podemos generalizarlo. La prostitución es oscuridad, enfermedad, sometimiento y esclavitud. Las desubicadas de María Riot y Georgina Orellano lo pintan como si fuese tu decisión, pero ¿realmente todas tienen la suerte de follar a los tipos con plata que tienen ellas? Veamos más allá de la ilusión de un trabajo digno que produce amar. Georgina Orellano tiene conocimientos del paradero de incontables chicas desaparecidas sometidas a explotación. María Riot es proxeneta. Alguien le responde, eso no lo sabía, ¿de verdad? Sí, estaba en amar con Orellano, son todas proxenetas, hay pruebas, condenas, todo. ¿Feminismo burgués sería negarle la salida laboral a alguien que desea usar su cuerpo sexual como fuerza de trabajo? ¿O tuitear que apoyás a las putas sin haber escuchado ningún relato más que el de María Riot, la académica blanca europizada? Casi no termino el colegio, pero soy académica. ¿Es libertad cuando es tu única opción? Digo, la gran mayoría de mujeres son prostitutas porque realmente no les queda otra, porque no consiguen otro trabajo. No todas son María Riot o Georgina Orellano, no todas trabajan de eso porque lo eligen. Desconstruirse es cuando te das cuenta que María Riot no es un referente del feminismo, es una proxeneta, está con la trata hablando de los derechos de las putas. La mayoría de las personas que ejercen la prostitución no son María Riot, su caso es más la excepción que la regla. Este tuit tenía 700 me gusta. ¿Qué asco me dan María Riot y Georgina Orellano? Son proxenetas, ustedes son lo mismo que los varones. Y por último, María Riot viene a hablar de sororidad cuando en Amar saben dónde están las mujeres desaparecidas por la trata. Estas proxenetas no son feministas. Todo esto que leí, quiero aclarar que no es sobre mí. Esto es una estrategia que hace el abolicionismo como un aviso eleccionador hacia las demás trabajadoras sexuales de que no hablen ni pidan por el reconocimiento de derechos porque si hablan les van a hacer lo mismo que les hacen a Georgina y a mí en Argentina y al resto de trabajadoras sexuales en otros países. Hace unos años, en París, las calles aparecieron llenas de afiches con nombres de trabajadoras sexuales politizadas y con la palabra proxeneta debajo. Todo esto es una especie de aviso, no solo de que si sos puta vas a estar estigmatizada, sino que si te politizás te vamos a hacer la vida tan imposible y vas a tener tanta vergüenza de hablar de algo porque te vamos a inventar causas de trata o vamos a decir que sos una privilegiada para que no se escuche, que lo que hace es que internalices que tu voz no tiene lugar, o sea que tu discurso no es posible, que tu experiencia no es válida y que lo mejor es callarte y que hablen ellas. Bueno, bastante revelador, ¿no? Les decía hace un rato que este libro era una agenda para el debate utilizando el estigma como hilo conductor y ahora quiero justificarlo, ¿vale? para continuar en nuestro diálogo sobre el libro, pues quisiera explicar por qué el estigma, por qué utilizo el estigma. Y esto obedece a dos razones principalmente. La primera es porque creo que es la esencia de la prostitución. Es decir, desde el estudio antropológico, por ejemplo, Paola Tabet, cuando intentaba responder a la pregunta qué distingue a la prostitución del resto de modalidades del intercambio económico-sexual, no encontraba ningún rasgo distintivo. Las modalidades del intercambio económico-sexual a largo de las culturas y a largo de la historia son muchas, es decir, el matrimonio, el noviazgo, la prostitución, todas esas formas, digamos, de relación heterosexual en la que siempre se está intercambiando sexo por algo, bienes, dinero, pero eso es una constante de las sociedades patriarcales, ¿no? Y resulta que no hay ningún rasgo distintivo, que, por ejemplo, la remuneración está presente, bastantes culturas en el tema del matrimonio y en el noviazgo. Entonces, al final, la conclusión era que se llamará prostitución precisamente al polo estigmatizado del intercambio económico-sexual. Gail Peterson se hace la misma pregunta en un libro extraordinario, que es el Prisma de la Prostitución, y nos dice, existen cuatro instituciones patriarcales sobre las cuales se fundamenta el orden de género. El matrimonio, la prostitución, la heterosexualidad obligatoria y la maternidad. En las cuatro existen modalidades forzadas, en las cuatro los varones tienen mayor recursos, poder, derechos y estatus. ¿Qué distingue a la prostitución de las demás? ¿Qué tiene la prostitución que no tienen otras instituciones patriarcales? El estigma. El estigma es el corazón de la prostitución, su esencia. Prácticamente es una definición circular, de tal modo que si eliminamos el estigma, que sea la prostitución se evapore. Entonces, la primera razón tiene que ver con que forma parte de aquello que es esencialmente la prostitución, la modalidad estigmatizada del intercambio. Y luego la segunda razón tiene que ver con que es un elemento central de aquello que signifique el género mujer. Y aquí me voy a la historia, precisamente a esa obra de Gerda Lerner, cuando en el origen del patriarcado nos cuenta cuál es el origen también del estigma. Y ella se va a la antigua Mesopotamia, a lo que se llama el código de Hammurabi y concretamente el artículo 40, la ley del pelo. Este establecía que había una serie de mujeres que debían velarse y otras mujeres tenían prohibido el pelo. Precisamente las prostitutas. Y nos cuenta Lerner que lo que pretendía la ley del pelo era crear una división de mujeres, una jerarquía de clases femeninas que se fundamentaba en las leyes de propiedad. Las leyes de propiedad significa si perteneces a un solo patriarca o estás en fuga de la tutela de un patriarca. ¿Cuál era el objetivo, en última instancia? Favorecer el matrimonio y favorecer las familias, es decir, garantizar la transmisión de la herencia a los hijos biológicos. Básicamente, control del trabajo reproductivo, que desde mi punto de vista es en lo que se basa el patriarcado y no en el acceso a los cuerpos, sino en el derecho masculino a apropiarse del trabajo reproductivo de las mujeres. Desde un punto de vista simbólico, y ahora me voy a Marcela Lagarde, que aunque es abolicionista, verán que en el libro cito bastantes abolicionistas, se puede pensar de manera cruzada, yo creo que es interesante. Y nos dice Marcela Lagarde que si pensamos en abstracto, ¿qué significa la palabra mujer? Si yo les digo mujer, me refiero a buena mujer, a la madre esposa, en términos de Lagarde, ¿no? Sin embargo, la puta es la otra, la mala mujer. Es lo que se llama en filosofía alteridad constitutiva. Yo les digo alteridad constitutiva y a lo mejor están pensando, ¿de qué narices me habla? A ver. A ver cómo hago esto, porque necesito utilizar las manos y a la vez el micrófono. Bueno, si yo pienso, imagínense por un momento el yo como una esfera, ¿vale? Como un círculo, ¿vale? La identidad. Entonces, todo aquello que le rodea a esa esfera, esa circunferencia que va en su contorno, es lo que permite que esa esfera sea lo que es, ¿no? Eso es la alteridad constitutiva, cómo el otro construye el yo a nivel filosófico. Es una metáfora visual para que se entienda. Entonces, digámoslo así, para resumir mal y pronto, y aquí ya lo explico mucho mejor, como ven, tiene mucho que ver con el género mujer, en la medida que ese género mujer implica la valoración moral en el patriarcado. O, explicándolo de otra manera, en el patriarcado los hombres tienen que probar que son hombres, ¿no? Eso es lo que se les exige, una prueba de la masculinidad. De hecho, hace su duelo. Pero las mujeres cis no tenemos que probar que somos mujeres, se nos presupone esa inferioridad. Lo que a nosotras nos toca probar en el patriarcado es que somos buenas. Porque por obra y gracia al pecado original, nuestro punto de partida es precisamente la maldad ontológica. Y tenemos que llevar a cabo actos de purificación, actos donde provemos nuestra calidad moral. ¿Calidad moral de qué? De que, digamos, tanto los derechos como la agencia, como el respeto nos pertenece. Tenemos que llevar a cabo todo ese ejercicio de purificación y de valoración moral. Entonces, en la medida en que entiendo que ese puta es la esencia de lo que quieran hacer la prostitución y también un elemento central del género mujer, es lo que voy a utilizar en el libro como el hilo conductor. Y a partir de aquí lo que hago es identificar las dimensiones del estigma. Yo entiendo que hay cuatro dimensiones del estigma y son las partes en las que se divide el libro. La primera de esas dimensiones, que es de la que pasamos a hablar ahora, es la dimensión estructural. No me ha dado tiempo, por cuestiones de tiempo obviamente, de contarles qué es un estigma en concreto para las ciencias sociales. Pero digamos que hay un elemento muy importante que tiene que ver con la falta de poder social y que alude a un componente estructural. ¿A qué me estoy refiriendo? A los modelos jurídicos de la prostitución, ¿vale? A los seis modelos jurídicos que se han dado a lo largo de la historia. Esos seis modelos jurídicos, a su vez, hay que entenderlos para poder retratar el híbrido español. Porque en España tenemos, y no somos originales en esto, hay muchas partes del globo que comparten este ingrediente, tenemos un mix de modelos jurídicos. Código penal, abolicionista a nivel de alterne, reglamentarista calle, prohibicionista. Este híbrido jurídico da lugar a dos clases de vulneraciones de derechos. Algunos tienen que ver con la criminalización, ¿no? Y eso lo analizo en el libro a través de un caso de estudio que es el de Afentras contra la ley Mordaza. Y otra serie de vulneraciones tienen que ver con la clandestinidad, es decir, con el estadio de legalidad en el que se circunscribe la prostitución. Y eso lo analizo a través de los juicios que emprendió Evelyn Rothschild contra su club de alterne. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer toda esta operación que acabo de hacer? Pues que estoy de acuerdo con Ana de Miguel en que hay que desplazar el foco del debate del consentimiento. Pero desde mi punto de vista, donde hay que centrarlos en las vulneraciones de derechos que producen las normativas, como la española. Entonces, me gustaría preguntarle a mi compañera, ¿cuáles son las vulneraciones de derechos que ha conocido a lo largo de estos años? No solo las que ha sufrido ella, sino también las que le han llegado en todos estos años de activismo. Bueno, creo que las primeras vulneraciones de derechos de las cuales hay que hablar son las que sufren las compañeras que trabajan en el espacio público, específicamente en la calle, que son quienes más sufren la violencia institucional y quienes más sufren la criminalización, y que también son las primeras en resistirlo y en dar la cara y en luchar por el reconocimiento de derechos. En Argentina y en distintas partes de España, en España por la ley Mordaza, las compañeras se enfrentan a multas, supuestamente también a multas al cliente, pero según los estudios y las estadísticas, a las mujeres se les multa aún más. Estas multas, en general, también sirven para que la policía ejerza violencia sobre ellas y las quiera coaccionar, pedirles más coimas. Y en el libro se cuenta, que es una parte que es bastante dura, los distintos tipos de insultos que usa la policía a partir de tener ese poder de poder penalizar a la trabajadora sexual, querer limpiar las calles de ellas, no solo cobrándoles multas, sino metiéndoles miedo. Las compañeras también se enfrentan a quitas de tenencia de sus hijos, por ser putas son malas madres, son malas mujeres, y a la explotación de terceros. Como cuenta Paula, el caso de Evelyn Rochelle, es uno de los casos que más conocemos, al no estar reconocida la relación laboral entre la trabajadora sexual y este tercero, más allá de la opinión que una tenga y la posición política que una tenga sobre el trabajo de terceros, este existe, y cuando no existe un reconocimiento laboral, se producen abusos y explotaciones a los que las compañeras están expuestas a jornadas laborales excesivas, a controles de horarios y controles de lo que tienen en sus propias habitaciones. Y también el hecho de que se les pueda echar en cualquier momento sin ningún tipo de reconocimiento de derecho. Especialmente voy a hablar de dos tipos de vulneraciones de derechos que he vivido, y uno de ellos es el discriminaciones en el sistema de salud. Las trabajadoras sexuales nos exponemos a ser discriminadas y estigmatizadas, y muchas veces cuando vamos al médico, aunque vayamos por una dolencia en el brazo, se nos quieren hacer controles excesivos de ITS, esto es algo que me ha sucedido a mí, incluso diciendo que hacía una semana que me había hecho una prueba completa de ITS por trabajar en el porno. El médico, aunque yo le estaba contando una dolencia que no tenía nada que ver por la prueba, cuando veo los análisis que me había pedido, además de los de sangre, estaban igualmente los de las pruebas de ITS. Y también, hace dos años, cuando fui a una médica especialista del sistema digestivo, ya que me encontraba mal y no sabía de qué era, luego de hacerme varias preguntas acerca de mi vida y acerca de mis hábitos, para entender de dónde venía, me preguntó a qué trabajaba y como se había mostrado una mujer muy comprensiva y abierta, decidí decirle, porque la verdad es que muchas veces las trabajadoras sexuales mentimos y ocultamos porque no tenemos la energía de ponernos a justificar nuestro trabajo. Me decidí y le dije, soy trabajadora sexual, y desde ese entonces su cara cambió completamente. Primero me dijo, trabajadora social, y no, trabajadora sexual. Y de repente su cara, que hasta ese entonces había sido de completa amabilidad y de comprensión y de preocupación hacia lo que me pasaba, pasó de ser del asco. Me miró de arriba abajo y me dijo, eso no es un trabajo. Esto pasó hace dos años y me acuerdo que sigue teniendo repercusiones en mí cada vez que voy a un médico, que tengo miedo de que me vuelva a suceder lo mismo. Ese día no pude decirle mucho, simplemente le dije, bueno, es un trabajo porque es lo que hago hace casi diez años, y no dije mucho más. Me fui con los ojos llenas de lágrimas e incluso sentí culpa de no defenderme. O sea, el estigma no solamente te hace creer que mereces ese trato de rechazo y de asco, sino que también tenés que luchar contra él. Cuando muchas veces, en plena vulneración, porque cuando uno está mal de salud, está vulnerable, lo que necesita es cuidado y no rechazo. Y luego, otra vulneración de derechos que sufro y que muchas de mis compañeras también, es el acceso a la vivienda. Durante muchos años he vivido en pisos ocupas, en habitaciones de amigos, y no mucho porque quisiera, sino porque acceder a alquilar un lugar para vivir es completamente difícil, si ya lo es, para quienes no son trabajadoras sexuales, para las trabajadoras sexuales aún más, porque no contamos con nada que diga que somos trabajadoras. Aunque tengamos los ingresos necesarios para poder cubrir ese alquiler, no muchas nos podemos dar de alta de autónomas, porque para eso es necesaria una estabilidad económica y también unos saberes de los que muchas no contamos. Y el lugar donde vivo ahora, estoy viviendo gracias a un amigo que se hizo pasar como que iba a vivir conmigo y puso su contrato de alquiler, pero antes de eso he también vivido en una habitación donde además trabajaba, es decir, habitaciones que se alquilan para trabajar y vivir, y los costos son muy altos, son de 250 euros por semana, lo cual se hace más de 1000 euros por una habitación viviendo con 4 otras personas y teniendo un solo baño. Esto es una realidad, esta explotación que vivimos también es una realidad, y cuando hablamos de vulneraciones de derechos, hablamos de cosas del día a día, no solo de casos excepcionales, sino de cosas que nos enfrentamos a diario. Muchas gracias. Bueno, me voy a pasar todo el rato dando las gracias. Si no me aplaudan. Pobrecita. Bueno, la siguiente dimensión se llama las refracciones. Esto tiene mucho que ver con un juego metafórico con respecto al título del libro de Gay Peterson, que es el prisma de la prostitución, entonces por no prolongarme, simplemente explicar que esas refracciones son el debate clásico, es decir, la libertad y la igualdad, lo de siempre, el consentimiento y el papel del cliente. Vamos a comenzar primero por la libertad. Bueno, yo aquí lo que hago básicamente es analizar todos los argumentos que se utilizan para impugnar cualquier grado de agencia, cualquier grado de capacidad de ejercicio, de decisión en prostitución. La venta del cuerpo, la problematización del consentimiento y cuando se busca sustituirlo por el deseo, porque este parece no ser problemático por lo visto, el recurso a la teoría de la alienación, el recurso a la disociación, la estrategia estadística y la coerción estructural. Yo creo que es súper importante reconocer grados de agencia en prostitución, o sea, reconocer que hay capacidad de decisión, que pueda haberla, porque creo que hacer lo contrario, es decir, decirle a alguien que no tiene capacidad de autodeterminación consciente de su vida, es básicamente privarle de dignidad, convertirle en una cosa. Y creo que además es muy importante porque lanzar el mensaje de que la prostitución consiste en una violación, que tu trabajo consiste en ser violada, revalida a todo un género de victimarios, donde no solo están los agresores, sino también ciertos agentes policiales que creen que son gajes del oficio, y eso no ayuda ni a paliar la violencia, ni obviamente reduce la vulneración en la industria. Pero aunque diga todo esto y haga todo ese recorrido en el capítulo, no creo que la libertad en sí misma sea un argumento. O sea, la libertad hay que reconocerla, pero no creo que sea un argumento. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, hay parte de la coerción estructural en la que estoy de acuerdo, y creo que estos días donde se tergiversa tanto la teoría marxista, no soy marxista, pero sí explico a Marx, ¿es necesario volver a esto? ¿En qué sentido? Bueno, se nos dice que una cosa es la mercancía y otra cosa es la fuerza de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo ser fregona que utilizar una fregona. Y yo quiero decirles que la mercancía humana en el capitalismo se llama fuerza de trabajo. Son sinónimos. Entonces, todas las personas vendemos nuestro cuerpo al capital, ese es el signo de la alienación. No hay dignidad laboral en el capitalismo porque todas las obreras están obligadas a trabajar para sobrevivir. Llamar trabajo al trabajo no implica defender el trabajo, a menos que una sea liberal, que no es mi caso, porque no se trabaja por vocación o realización. Bueno, puede ser que un contingente muy concreto de personas lo haga. Un grupo de privilegiadas tiene esa suerte, pero la inmensa mayoría de la clase obrera no, la inmensa mayoría trabaja por necesidad económica. Entonces, creo que este es el signo de la conciencia de clase, que parece que lo estamos odiando y que llamar al trabajo, trabajo no implica defenderlo porque precisamente el trabajo es el contexto de la explotación. Entonces, es necesario poner estos términos sobre la mesa porque precisamente si se exigen derechos, se reclaman derechos, tiene que ver con que son la mejor herramienta disponible para combatir la explotación, para hacer frente a unos abusos que de alguna manera, si no lo ponemos sobre la mesa, se asumen naturales, ¿no? Como que son esta idea, por ejemplo, de que la prostitución es inevitable, como lo dicen las abolicionistas, pues parece que la explotación pasa un poco lo mismo. Y no, hay que precisamente ponerlo sobre la mesa para empezar a disputar esa explotación que se asume como natural y sistémica. Bueno, me gustaría preguntarte María, ¿qué opinas de esta denegación categórica del consentimiento, que nunca puede haber grados de agencia, y de que no se respete que exista de alguna manera esa decisión, y qué opinas de la cuestión de la libertad en general? Bueno, creo que hablar de libertad, del concepto de libertad, es bastante complejo. ¿Quién de aquí fue realmente libre al elegir de lo que trabaja o de lo que trabajó? ¿Por qué decidí ejercer el trabajo sexual? Parte, obviamente, desde una necesidad económica y ciertos condicionamientos, por lo cual yo me considero puta y no libre. Y este trabajo sexual aparece para mí luego de intentar trabajos dignos. Pero me encontré con tal precariedad y con tal nivel de explotación que empecé a hacer cálculos y no me alcanzaba el dinero para huir del barrio precario en el que vivía y una situación familiar también bastante mala. Quería mudarme a Buenos Aires, yo soy de una ciudad, de un barrio de las afueras del conurbano de Buenos Aires, y no me alcanzaba la plata. Quería estudiar y trabajar a la vez, no me alcanzaba la plata. Intenté hacer dos trabajos a la vez, hacía dos trabajos, uno a la mañana y uno a la tarde, y ahí tuve que dejar de estudiar para poder hacerlo, e igual no me alcanzaba la plata. Cuando aparece primero el trabajo sexual virtual como una opción, una de las primeras cosas que pensé fue como, bueno, si gano esta plata, voy a poder mudarme, voy a poder mejorar mi calidad de vida, voy a poder volver a estudiar, tal vez. Finalmente, ese trabajo sexual virtual haciendo webcams en una oficina no era tan rentable como me lo vendían, pero había muchas personas que me veían en la webcam, que me preguntaban por encuentros reales, y buscando información vi que se pagaba más, y así empecé a hacerlo. El estigma igual era obviamente muy fuerte, y me dije a mí misma, bueno, lo voy a hacer de manera temporal hasta conseguir la plata para mudarme, y después voy a parar. Bueno, yo llevo 10 años, así que nunca paré, pero durante esos 6 meses me acuerdo que vivía con mucha culpa y con mucho miedo de que mi familia se enterara, y todo el tiempo también me cuestionaba, ¿no?, por qué lo hacía, y por qué elegía este trabajo frente a los demás, ¿no? Y puedo entender claramente que en ese momento también tenía una cierta romantización hacia esos trabajos, incluso uno de esos trabajos tenía que ver con lo que quería estudiar, que era diseño de modas, y bueno, era asistente de una diseñadora, y tenía que llevar las bolsas de ropa a los locales de ropa para vendérselos, y había un nivel de explotación y precariedad, pero que claro, como era eso que me gustaba, lo aceptaba, ¿no? Luego, con el paso de los años, me fui encontrando a mis amigos que me contaban que, bueno, que yo sí tenía trabajos que amaban, y claramente por ese amor al trabajo también había incluso más explotación del que había en otros, porque por amor aguantamos un montón de cosas. Creo que esas cosas que dicen que suceden en el trabajo sexual, como la alienación, la disociación, la cosificación, sucede en otros trabajos y es un problema del capitalismo y no de la prostitución en sí. Creo que el capitalismo nos hace ver a un otro como una cosa, como un medio para nuestros fines, y no como humanos, complejos, que realmente somos. y creo también que es peligroso negar nuestra capacidad de agencia, porque dentro del trabajo sexual también puede haber abusos, violaciones y violencias, y esto a mí me ha sucedido, y cuando fui al hospital luego de la agresión con el cliente, cuando me enfrenté a los médicos, todo el tiempo tenía miedo de que me dijeran que bueno, que era lo que me tocaba por ser puta. Por suerte en el hospital clinic tienen un nivel de sensibilización sobre el trabajo sexual donde en ningún momento se me hizo ningún comentario estigmatizante, pero para mí la situación no solamente era estresante por lo que me había sucedido con el cliente, sino por el estigma en el cual pensaba todo el tiempo que iba a tener que justificarme y defender mi trabajo cuando en realidad debería estar pensando en gestionar mis emociones y en ponerme bien por lo que me había pasado. El siguiente apartado dentro de estas refracciones es justamente como decía antes el papel de la clientela. Y aquí tenemos un melón importante que abrir. Entonces en este capítulo abordo una serie de cuestiones pero sí que me gustaría como hacer incidencia en un par de ideas claves. La primera es que es muy importante entender que no se trata de defender al cliente. O sea, desde mi punto de vista y es un punto de vista que comparto también con las mujeres que entrevisté durante la tesis doctoral la masculinidad patriarcal es la base. O sea, tampoco hay por qué negarlo. Son varones socializados en el patriarcado y por lo tanto también por supuesto que hay machismo en la prostitución. Lo que pasa es que no tiene por qué expresarse ese nivel de machismo violando, agrediendo o dominando. Ahí es donde se produce un salto argumentativo. Lo que a mí me interesa defender es que no se les criminalice precisamente porque la criminalización al cliente repercute y perjudica principalmente en la trabajadora del sexo. Y creo que después de siete años de ley mordaza ya tenemos evidencia suficiente como para sostener esto. Lo que me interesa es disputar los esencialismos y los determinismos. O sea, cuando se caracteriza a toda la clientela se la asimila al peor género de cliente, ¿no? Al misógeno que el misógeno también consume prostitución pero cuando se hace ese ejercicio en realidad se está bebiendo del estigma. Cada vez que se hace una caracterización esencialista y determinista de la prostitución lo que está detrás es el estigma. Porque si además se piensa que la violencia es universal y constante es decir que siempre y todo momento los varones que consumen prostitución lo hacen degradando, violando, dominando esa caracterización además nos impide reconocer las violencias rutinarias, sutiles, reales, las malas prácticas del día a día, las violencias más habituales que denuncien las trabajadoras del sexo, regatear el servicio, no querer ponerse el preservativo, intentar realizar prácticas que no estaban dentro del pack que la trabajadora oferta, no querer pagar, larguísimo, etcétera, de violencias rutinarias que como hemos puesto el escalafón tan alto en ese nivel que pensamos que todo es una violación pasa inadvertida porque cuando todo se conceptualiza como violencia los matices desaparecen y las soluciones dejan de ser eficaces. Entonces yo creo que ganaríamos mucho más en el debate si en lugar de juzgarlos por un estatus como clientes se les juzgara por los actos concretos de violencia y abuso cuando los lleva a cabo, exactamente igual que ocurre en el resto de instituciones del patriarcado, igual que pasa con padres, con maridos, con novios, etcétera, etcétera. Luego hay otra cuestión que también me parece muy importante reseñar aquí y es pues miren la clientela por mucho que quiera el evolucionismo no puede tener estigma ¿vale? Los clientes no pueden tener estigma el estigma que sufre una trabajadora del sexo es identitario le atraviesa totalmente mientras que el estigma el supuesto estigma del cliente es ocasional es momentáneo se reduce al momento concreto en el que consume servicios sexuales entonces ¿qué pasa? nos dice que el Peterson ella es mala por lo que es él es malo por lo que hace ¿qué ocurre? que si el cliente deja de hacerlo o deja de confesarlo el supuesto estigma se disuelve incluso si se redime se convierte en un héroe en un modelo ejemplar ¿no? y es que en realidad no tiene un estigma lo que tiene es una contaminación del estigma de ella ¿por qué? porque los hombres mientras no violen el pacto heterosexual lo que hagan con su sexualidad no les marca no les sitúen una categoría aparte porque de eso va precisamente la doble moral sexual ¿no? del patriarcado entonces todo intento por estigmatizar al cliente al final lo que consigue es revertir la trabajadora del sexo e incrementar su estigma de hecho fíjense ¿no? que significa putero viene precisamente de puta una manera en el fondo de señalarla a ella y aunque sé que sobre este tema podrías vertir ríos de estigma ríos de estigma es decir ríos de de tinta así a nivel sintético me gustaría preguntar ¿cuál ha sido tu experiencia con la clientela? ¿qué opinas de esta visión maniquea de o son seres de luz estupendos y es todo maravilloso o son los mayores misógenos? muchas veces desde el feminismo abolicionista se nos dice que somos defensoras de hombres o cómplices de estos clientes y creo que las trabajadoras sexuales somos las primeras en criticarlos en hablar mal de ellos en discriminarlos en buenos o malos clientes en pesados en clientes que nunca van a ser clientes simplemente son potenciales clientes porque son tan pesados y ya son tan insoportables que los bloqueamos ni siquiera los vemos pero creo que al igual que con esto de las categorías y etiquetas de las trabajadoras sexuales en víctimas o putas felices con el cliente pasa un poco lo mismo es más fácil pensar así que en complejizar y en pensar en grises en que los clientes también tienen son diversos y que nuestras historias con ellos también lo son tengo clientes que me han ayudado y tengo clientes que han pasado límites que yo he puesto tengo múltiples historias con clientes que pueden dar cuenta de que muchos de ellos performan una especie de masculinidad pero que dentro con nosotras son todo lo contrario y se muestran vulnerables con baja autoestima con poca habilidad social y que son muy distintos a los que luego en foros de prostitución se hacen ver me pasó una vez algo muy gracioso que yo una de las páginas que usaba para publicitarme eran foros donde para los que no saben los clientes cuentan sus experiencias con las trabajadoras sexuales y hacen como una especie de rating o de ranking bastante misógina por supuesto donde puntúan a la trabajadora y cuando iba conociendo a varios de esos clientes porque además es muy gracioso ellos se dan premios entre ellos a las mejores experiencias se aplauden se juntan cuando me encontraba con ellos los que más alardeaban de su masculinidad los que más alardeaban de la hice correrse 20 veces eran los más sensibles los que peor autoestima tenían los más tímidos los que ni hablaban es decir toda esa performance que se hace en los foros la mayoría es una mentira y una vez fui a una especie de after que se hacía para que las trabajadoras sexuales conozcamos a clientes y que ellos terminen contratándonos y me acuerdo que bueno que cada uno también tenía un nombre como muy gracioso como el gato con botas el pirata Jack Sparrow Bart Simpson y venía uno que era como el pirata mayor y me acuerdo que bueno que él en todos sus posteos en todos sus comentarios se presentaba como un macho alfa súper dominante por así decirlo y cuando vino era así con la voz hola ¿cómo estás? todo tímido mirando para abajo y era como wow o sea toda esta performance al final es para demostrarle a los otros hombres que son hombres pero en realidad luego con nosotras son todo lo contrario en el libro hay una de las historias que le conté a Pau que cuando empecé a ejercer el trabajo sexual uno de los clientes uno de mis primeros clientes cuando le conté que estaba juntando plata para mudarme en ese entonces quería emigrar a España me dijo bueno mudate a mi piso y no pagues alquiler así juntas la plata más rápido y desde ese momento dejamos de ser puta y cliente y pasamos a ser compañeros de piso yo dormía en su cama matrimonial y él dormía en el suelo y él yo me preguntaba qué es lo que quiere de mí simplemente estaba enamorado de una escort y quería ser mi confidente y que yo le diera consejos para conquistarlo entonces creo que esta visión del putero maltratador y dominante simplemente viene a tirar más estigma hacia nosotras y que las historias y las y las diversidades que hay de clientes rompen todo eso porque volvemos a traer otra vez estos grises ¿no? y esa desmitificación también que hay hacia los hombres que muchas de nosotras creo que luego de ejercer la prostitución empezamos a ver a los varones y a las relaciones de una manera muy distinta en la cual toda esa masculinidad esa perfección ese poder que supuestamente tienen cuando están con nosotras en la cama nos damos cuenta de que no es real la siguiente dimensión les he hablado de la estructura les he hablado un poquito de las hemos hablado ahora un poquito de las refracciones la siguiente es la semántica que es básicamente qué significa este estigma para mí este es el corazón del libro si quieres la parte más importante si alguien quiere mandarme un comentario de texto una vez haya terminado de leerlo por favor que lo haga ¿vale? se lo pido por favor me encantaría debatirlo y bueno este apartado se divide en dos grandes partes hay uno en el que lo que analizo es el estigma de la prostitución en concreto de ese cuenta antes hablábamos de modelos jurídicos ¿no? en realidad desde el código de Hammurabi y de la antigua Mesopotamia hasta hoy la prostitución siempre tuvo que ver con un código normativo que distinguía a las prostitutas del resto de mujeres entonces esos modelos jurídicos han ido creando una serie de capas de significado la pecadora luego la delincuente en el siglo XIX y finalmente la víctima ¿no? entonces mi interés es explicar cómo esas capas se van justaponiendo se superponen no se eliminan entre sí y que en el siglo XXI dan lugar a la capa contemporánea del estigma el lobby proxeneta que en realidad el lobby proxeneta que en realidad no es sino la delincuente del siglo XIX adaptada a nuestro tiempo presente pero en este capítulo aparte del estigma de la prostitución me centro en el estigma puta en ese estigma que tiene que decirnos a todas las mujeres o a todos los cuerpos feminizados por el sistema patriarcal que es mucho más amplio incluso que el género y yo creo que esta es la batalla fundamental y pendiente de los feminismos de hecho lo vemos cada semana en los casos de violencia sexual cómo opera la selectividad del derecho penal construyendo ese arquetipo de víctima perfecta ¿no? y en los discursos de la violencia sexual en general entonces bueno me gustaría desarrollarlo un poquito aquí y compartirlo con ustedes durante años tuve como un conflicto interno porque me preguntaba una y otra vez qué controlaba el estigma el estigma puta porque siempre había leído esta idea de que controla libertad sexual y a mí no me terminaba de cerrar esta idea de que controla libertad sexual porque decía bueno sí, controla libertad sexual no estoy diciendo que no pero creo que hay algo más profundo que eso porque la realidad es que a las mujeres se nos llama puta por un montón de situaciones que no tienen nada que ver con el sexo ¿no? supongo que a mucha gente esta sala le ha ocurrido en Arabia Saudí por conducir puta ser bisexual ser puta ser trans es ser puta básicamente hacer auto-stop migrar viajar sola hay tantísimas circunstancias ponerse un short hay tantísimas circunstancias en las que una recibe la palabra puta y no está teniendo relación alguna con el sexo que da la sensación de que ese estigma es mucho más profundo que la libertad sexual entonces un poco mi tesis a este respecto es que lo que controla es la reputación en su conjunto hace un rato les hablaba de valoración moral que la valoración moral tiene mucho que ver con eso que sea la reputación ¿por qué? porque en el patriarcado nuestra reputación está sexualizada en todas sus facetas por eso aquello que hagamos lo que quiera que hagamos va a tener una connotación sexual en el patriarcado esto lo explico a través de Guillaumín y básicamente se expresa la idea de que en el patriarcado los hombres tienen sexo son seres sexuados las mujeres no las mujeres somos sexo somos una subjetividad sexualizada esto se ve muy bien cuando pensamos por ejemplo en las virtudes que se asignan a cada género ¿vale? la teoría de las virtudes en filosofía la virtud masculina es la nobleza la nobleza evalúa la personalidad en su conjunto pero la virtud femenina es la honra y la honra aparte de remitir a la idea de castidad ¿no? la honra tiene mucho que ver con las leyes de propiedad de las que les hablaba hace un rato porque las mujeres honradas son las propias mi madre mi hija mi hermana mi novia mi esposa todas las demás aunque sea un momento de manera episodica ocasional en el espacio público son potencialmente deshonradas y por lo tanto vulnerables al estigma es decir susceptibles de ser cuerpos marcados como disponibles para el acoso o para la agresión entonces yo creo que el estigma nos interpela a todas porque forma parte del género porque es un modelo de conducta que es necesario que corrijamos ¿por qué? porque de lo contrario no estaremos a salvo ese es el aviso aleccionador del patriarcado porque en el momento en el que te comportas como si fueses una puta entonces la violencia tanto simbólica como física contra ti está legitimada y creo que coexiste con cierto grado de fetichización eso es así porque un estigma también conlleva digamos una dimensión como fetiche pero que ese estigma persiste precisamente porque la masculinidad hegemónica continúa disciplinando a las mujeres que marca como putas creo que es la clave de bóveda de la retórica que organiza y justifica la violencia sexual y así es un poco como lo justifico en el libro y como lo cuento a raíz también del análisis de los violadores un género de violador que se llama el disciplinador simbólico del que habla Segato y les diría que en resumidas cuentas la legitimación social del estigma de la prostitución es la legitimación cultural de la retórica de la violencia sexual es una y la misma cosa entonces si controla la reputación en su conjunto y nuestra reputación está sexualizada en todas sus facetas me queda explicar que castiga ¿no? o sea cuando se activa ese estigma y por qué y de nuevo les decía hace un rato hablaba de esa metáfora visual pensamos en una esfera ¿no? entonces cuando pensamos en el género no solo pensamos en qué le pertenece qué rasgos sustantivos posee sino también cuáles son sus polos estigmatizados sus límites ¿no? o sea aquello que tenemos que rechazar para construir la feminidad y la masculinidad y esto queda muy bien expresado en los insultos arquetípicos para los géneros binarios del patriarcado el insulto arquetípico hacia los varones es maricón y lo que está expresando es un movimiento hacia lo femenino ¿no? y de igual forma el insulto puta creo que lo que viene a señalar es un movimiento hacia los espacios hacia las libertades masculinas porque en ese momento tienes sexo en lugar de ser un sexo o te apropias de los atributos de quienes tienen y no son entonces en resumidas cuentas creo que el estigma lo que expresa es una transgresión del orden de género pero ojo o sea transgredir un sistema no significa subvertirlo ¿ok? o sea todo sistema normativo necesita premios y reconocimientos y castigos y sanciones y ese castigo y esas sanciones es el papel del estigma pero sí creo que las trabajadoras sexuales politizadas las activistas como mi compañera al politizarse ya lo que hacen ya no es solo transgredir sino también subvertir subvierten no por su trabajo subvierten por su activismo porque resignifican los imaginarios sobre el sexo en la arena pública y porque miren tienen un tesoro para todas nosotras yo creo que tienen un mensaje muy potente porque vienen a lanzar el mensaje que impugna la retórica ese mensaje que dice que lo que las mujeres somos es sexo que lo que puede destruirnos es el sexo que el almacén de nuestra dignidad está entre las piernas a mí precisamente como persona que es una de las motivaciones por las que estudié la prostitución como persona que había atravesado experiencias de abuso sexual me sanó profundamente esa relación con las trabajadoras del sexo y entender ese mensaje que traían y durante mucho tiempo eso es lo contrario durante mucho tiempo proyecté mi trauma a la prostitución que esto es un capítulo pendiente que a lo mejor algún día deberíamos hablar en clave psicoanalítica en el feminismo creo que además de tener ese tesoro encarnan eso que Amelia Barcarcel llamaba el derecho al mal miren durante siglos la criminología no ha tenido problema en entender por qué los hombres delinquían sin embargo hasta el siglo XIX no entendió bueno y hasta los años 60 del siglo XX todavía le costaba entender por qué las mujeres cometían delitos y de hecho llamó al delito femenino prostitución nosotras no somos vistas como seres humanos plenos porque no tenemos derecho al mal nosotras somos vistas como tipos de mujer entonces creo que ese derecho al mal anida en la figura de la puta y no me estoy refiriendo al derecho a cometer un atraco o a mentir o a traicionar me estoy refiriendo al derecho a cometer riesgos al derecho a sobrevivir al abuso al derecho a ser un mal ejemplo a todo eso que va en la frase sola borracha quiero llegar a casa entonces creo que es una oportunidad y un tesoro lo que tienen para traernos en su activismo porque durante toda la historia las mujeres solo hemos conseguido derechos de dos maneras o como víctimas o como excelentes morales y también yo creo que es momento de que consigamos derechos también como malas porque somos malas y podemos ser todavía peor quiero preguntarle a María que es que son todas las preguntas que le hago a María en realidad puedo escribir a ella una tesis doctoral entonces por eso me sale como el gracias 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 continúa quiero preguntarte qué consecuencias te ha traído este estigma qué opinas tú sobre toda esta cuestión sé que igualmente tienes muchísimo que contarnos así que algo que quieras compartir con nosotros gracias creo que al día de hoy aún no tengo no tengo realmente la real el reconocimiento real del impacto que tiene el estigma en mí creo que es tan potente que que muchas veces intentás ignorarlo intentás no pensar en él pero está igual cuando empecé a ejercer el trabajo sexual sentía tanto estigma que lo primero que hice a los 5 o 6 meses fue ir a amar a conocer a otras trabajadoras sexuales necesité hablar con ellas necesité escucharlas necesité ver si las querían las familias quería saber si las seguían queriendo y cuando llegué a amar estaba Georgina con su hijo Santino y me acuerdo que no paraba de abrazarla y pensaba wow si su hijo la quiere mis padres también el estigma pudo más y solamente fui 2 o 3 veces a amar y dejé de ir y a mí misma me dije esto que estás haciendo la prostitución es solamente algo temporal lo vas a hacer para juntar la plata para irte y luego ya está nadie se tiene que enterar esto va a ser solamente una parte de tu vida y listo en ese momento había podido viajar después a España y había intentado quedarme acá después no sucedió pero empecé a hacer porno y cuando volví a Argentina porque no pude hacer los papeles como pensaba la persona con la que me iba a casar por los papeles al final se arrepintió cuando volví encontré que una persona conocida de una amiga había subido uno de los videos que había hecho acá en Europa y que le había puesto mi nombre real le había puesto mi nombre real que es Florencia no lo oculto siempre lo digo y había puesto Argentina como una de las etiquetas en el porno se ponen como etiquetas para clasificarnos y ahí fue cuando empecé a pensar lo que hiciste tiene un costo lo que hiciste no te va a salir gratis esto que estás haciendo de ejercer la prostitución y porno para juntar dinero para que sea algo temporal nunca va a ser algo temporal esto va a perseguirte para siempre en ese momento también estaba saliendo con alguien que en una de las peleas y manipulaciones amenazó con contarle a mi familia de lo que hacía y me dijo te voy a cagar la vida porque le estás cagando la vida a ellos cuando empecé a dar la cara cuando empecé a decir soy puta hago porno cuando fui y les mandé a mis papás un mensaje diciéndoles que era trabajadora sexual no fue realmente porque quise sino porque la sociedad me empujó a hacerlo si no lo hacía yo lo iban a hacer otros me obligaron a salir y decir que lo era cuando no estaba preparada tal vez nunca lo hubiese estado pero me obligaron a hacerlo por miedo a que lo descubrieran los demás sin que yo lo hubiese dicho y ese estigma que me dio tanto miedo de que me iban a dejar de querer al final no fue tan mal mis padres me mandaron mensajes súper amorosos incluso guardé una de las veces que mi papá se peleó con un abolicionista y lo voy a leer porque todo el tiempo se usa esta falacia de qué pasaría si tu hija fuera trabajadora sexual y creo que es que si yo tuviera hijas y ejerciera en el trabajo sexual lo que quisiera es que lo hicieran con derechos voy a ver si lo encuentro creo que sí bueno estoy encontrando uno de mi mamá tengo uno de mi mamá y uno de mi papá bueno mi mamá estaba terminando el colegio hace unos tres años y me mandó un mensaje y me pone se quedó shockeada la profesora cuando le dije que eras mi hija te sigue a vos y a Georgina y yo le pongo ¿qué? ¿qué profesora de metodología? sí es tu fans ¿de verdad que sos la mamá de María? yo la sigo leo todo de ella me encanta soy feminista como ella no puedo creer que soy la profe de la mamá de María te quiero y una vez que hice un post en Facebook cuando me encantaba publicar cosas y pelearme con abolicionistas uno de los comentarios era ¿no? qué horror esto se lo desearías también a tu hija y mi papá le respondió a mi hija le enseñé que hay muchas opciones y fue libre de elegir ser trabajadora sexual ella lucha por sus derechos y veo que es más feliz que trabajando en otros lugares tu hija no te va a satisfacer tus egos saludos en esto en esto debo decir que sí soy privilegiada porque muchas compañeras tienen una doble vida y no le pueden contar a su familia gran parte de mi familia no lo sabe debo decir mi abuela sí una vez porque me tenía en Facebook y yo me olvidé le pregunté a mi mamá Florencia es chica de compañía y todo quedó ahí pero pero otra parte de mi familia no lo sabe o al menos no se habla y sé que es algo tabú pero el estigma te hace creer incluso con el apoyo de tu familia de que a veces les das vergüenza o de que tal vez te querrían más si no lo fueras y esto se ve muy claro también en las relaciones que tenemos de pareja las trabajadoras sexuales tenemos relaciones de pareja para sorpresa de muchos porque también como somos mujeres públicas y disponibles pareciera ser que no podemos tener una vida privada muchas veces cuando le contamos a los clientes que tenemos pareja se quedan en shock y pareciera ser que de repente están viendo a otra persona y mucho más si le decís que tu pareja es mujer ahí ya está se mueren pero una de las cosas que nos sucede en relaciones de pareja es que muchas trabajadoras sexuales dejan de hacer la prostitución por conservar ese amor y muchas otras no dejamos la prostitución pero compensamos todo el tiempo tal vez diciéndoles que dejamos esa modalidad y hacemos más otra como la virtual donde no hay un contacto directo o haciendo regalos o llevándolos a comer a lugares caros para demostrarle que bueno que sí soy puta pero mirá que bien que vivimos todo este estigma que te hace creer que sos menos que vales menos creo que al menos yo como lo intelectualicé y politicé tan rápido lo internalicé y aún me sigue saliendo y para ser completamente transparente hoy cuando estábamos hablando con Paula y ensayando esta charla me largué a llorar y dije no mi voz no es válida no quiero hacer esto el abolicionismo me hizo creer y le hace creer a muchas trabajadoras sexuales de que nuestras experiencias no son válidas de que merecemos ese estigma y de que merecemos también ese odio que recibimos esa violencia que percibimos de ellas creo que las putas resistimos este estigma con afecto con afecto y con solidaridad entre nosotras y las aliadas y por eso yo creo que a mí amar es mi segunda casa porque el encontrarme con putas el encontrarme con sus hijos con con otros familiares y con las aliadas me me hizo volver a quererme o sea volver a abrazarme y poder saber que lo que tengo para decir es tan válido como lo que tienen para decir ellas y creo que bueno que el estigma tiene mucho poder y que por mucho tiempo también elegí callarme porque dije bueno yo me merezco como todo este odio que recibo y hoy en día me encuentro día a día luchando contra ese pensamiento y esa idea esa creencia que me hicieron creer y es muy difícil porque es un estigma no solo por ser putas sino por ser putas politizadas es decir por sentir orgullo por lo que sos por sentir orgullo por tu trabajo y por la reivindicación y por la reivindicación de derechos y creo también que desde la militancia y esto es un llamado de que se tiene que tener un cuidado y un cuidado y una importancia real a las trabajadoras sexuales que dan la cara porque hay mucho sufrimiento que no se comparte porque se supone que bueno que tenemos que ser como putas empoderadas luchando y que en realidad muchas de nosotras sufrimos en silencio un montón de cosas que a veces no contamos entonces creo también que ese sacrificio que hacemos por la causa también nos pasa factura y por eso también muchas trabajadoras sexuales que a veces aparecen de manera pública luego desaparecen porque ese estigma es tan fuerte que te hace querer esconderte bueno nos quedaba una dimensión más que es la social pero hemos decidido ambas dos que mejor le vamos a pasar la palabra al público y la dimensión social ya se la miren ustedes en casa y así pues también intervienen y pues nos preguntan lo que quieran animaros que después de y gratis sí a ver yo no tengo bueno sí que tengo muchas preguntas primero daros las gracias estoy como a punto de llorar todo el rato además ya he visto que no he sido la única y creo que por ahí puede ir todo lo de lo social ¿no? quizás a mí una de las cosas que me ha impactado precisamente cuando hablas de lo de la violencia sexual ¿no? como al final claro y ahora te escucho a ti y digo es el mismo relato que a mí me han dicho ¿no? o sea yo tardé diez años en saber que me habían violado porque yo me pasé diez años diciendo a mí que yo era una puta ¿no? entonces es como hasta qué punto ¿no? al final es no sé ¿no? de esa manera en la que trabaja cuando tú estabas haciendo la tesis claro a mí me rompiste todos los esquemas Paula y yo hicimos la tesis juntas y fue como una bolada de cabeza y además fue cuando yo me di cuenta de lo que me había pasado y fue a hablar contigo y hablar de todo eso del estigma de los relatos de cómo nos acabamos dando a nosotras mismas que yo dije nunca más podría sostener ningún tipo de argumento mínimamente abolicionista porque al final todo se reduce un poco en lo que tú has dicho al principio ¿no? no tenemos sexo somos sexo y hay un hay un artículo muy bueno que se llama la chica de usar y tirar o algo así que es de Beach Magazine donde hablan precisamente de de cómo todos nuestros miedos de cómo todas nuestras libertades de cómo todo va al final dirigido a ese sexo esa cosa de nunca vamos a poder superar una violación o cualquier tipo de atresión sexual porque eso es todo lo que somos y creo que es súper importante recalcar eso y a mí me encanta siempre me encanta tu trabajo precisamente por la centralización que haces del estigma que es precisamente lo que siempre se queda afuera y es precisamente donde tenemos que poner el no sé cómo decirlo el enfoque sobre todo para entender que realmente no hay debate que yo creo que es lo más importante entonces yo te podría hacer mis preguntas pero no no lo voy a hacer simplemente dar las gracias y decir que joder gracias gracias bueno yo puedo utilizar tu palabra como excusa para hablar de dos cuestiones que has mencionado o sea la primera es que lo social que no hemos llegado a contar tiene que ver si alguien lo suena el señor Erving Goffman siempre hablamos sobre todo de la doble vida muchas cosas a las que se ha referido María hace un momento tienen que ver con esa dimensión social que es la más estudiada del estigma pero a mí me interesaba sobre todo una serie de cuestiones que casi nunca aparecen en los libros en español sobre prostitución que el estigma se internaliza como decía la compañera que se proyecta a otras de la industria que hay una jerarquía del estigma que el empoderamiento no es con respecto al sexo el empoderamiento es frente al estigma y en la politización porque vivimos tiempos en los que se tergiversa mucho esta palabra de activismo y parece que el activismo es una especie de crear contenido personalista en redes sociales cuando el activismo es colectivo de base y no es instagrameable o sea el instagram es al final cuando ya hemos creado un contenido lo subimos pero es de base y es colectivo si no no es activismo entonces igualmente lo que hacen las compañeras en la militancia que lo decía María hace un momento es reconocerse unas a otras estar con una igual que no te juzga y eso es fundamental para poder plantarle cara a la resistencia internalizada del estigma entonces bueno estoy ahí por un poco utilizar de pretexto tu palabra muchas gracias Alicia el placer es mutuo y menos mal que no estuvimos la una a la otra para apoyarnos porque tuvimos ese tipo de dirección de tesis fantasma donde nadie se lee una sola palabra no sean tímides por favor pregunten también valen comentarios yo te quería quería decir porque siempre tenemos que caer en la pregunta de la victimización y por otro lado el tema del cliente como siempre como el cliente el otro y no nosotras en otros ámbitos de la vida y el otro día justamente con que día planteaba un poco eso se escucha que el tema de ser cliente o sea todas somos clientes y realmente o sea nadie se pregunta cuando va a poner un negocio que tipo no y los clientes tirarán la ropa al suelo porque las tipas te hacen eso vos estás cerrando la tienda y a las 9 aparece una que quedó con alguien te tira toda la ropa a la mierda vos tenés que después acomodarla y ese despotismo sobre una empleada sobre que estuvo 9 horas parada arriba de unos tacos nadie se plantea todo eso en relación a la explotación cuando entra una tienda y todo esto porque la prostitución siempre tiene o sea encima son las putas las que tienen que explicar cómo es el cliente si es bueno si es malo romantizarlo ponerle pelos o dejarlo calvo porque esto mismo que pasa incluso hasta con el matrimonio que aún estima además como que las mismas mujeres ¿no? tienen ¿cómo son los clientes? y además nunca ponerse si somos nosotras clientas o no todo es como una cosa como del otro el otro hace como más fácil ¿no? las cosas entonces eso digo porque casi todas las charlas ¿cómo es el cliente? ¿no? y el putero es una mierda y todo esto ¿no? y entonces tiene que salir o sea yo veo muchas veces a las compañeras defendiendo a los clientes y digo ¿quién defiende al tipo que que compra la fresa que está recogida por la jornalera ocho horas que pulo al norte ¿no? o sea en los campos de Huelva nadie piensa que cuando está comprando una frambuesa está ¿no? reventando y no sé eso me hace ruido siempre ¿no? tener que explicar cómo es el cliente yo qué sé no sé a mí no me pasa en los trabajos ¿no? o sea y esto lo hacemos en mujeres sí totalmente a ver primero se me ocurre una frase que dice mucho Saisei o Pepita o Carolina Clemente que es esta de el cliente no es torrente es tu marido ¿sabes? que no no te compliques tanto la vida eso por un lado y luego también es verdad que en el libro hay una parte en la que en la que argumento esto o sea si hablamos de prostitución la mayoría de la clientela es masculina pero si hablamos de otros tipos de trabajo sexual no o sea si hablamos de porno la clientela porque oigan si consumen porno consumen trabajo sexual ¿vale? entonces si hablamos de porno la clientela femenina sube si hablamos de striptease y despedidas de soltera la clientela sube y si hablamos de otras zonas del mundo donde se practica turismo sexual la clientela femenina también sube entonces bueno como bien dices parece que es un debate maniqueo entre el bien y el mal ¿no? son buenas o malas personas uf es que eso es tan difícil de demostrar a nivel empírico que al final siempre la ideología de quien investiga es la que va a determinar y ahí las trabajadoras sexuales terminamos pecando en la romantización porque el discurso está tan desbalanceado y tan la prostitución es violación los clientes son una mierda que una tiene que exagerar atributos buenos de clientes y del trabajo para que se balancee un poco más y además muchas de las trabajadoras sexuales activistas lo hacen con el mismo nombre con el cual están trabajando entonces no van a poder hablar mal del cliente porque eso le va a afectar a su propio negocio entonces desde desde fuera siempre se ve como a la romantización del cliente pero ¿de dónde viene? de la de la estigmatización que se quiere hacer del cliente desde el abolicionismo y desde la sociedad o sea si no nosotras como lo dije somos las primeras en criticar a los clientes y a las clientas mujeres mucho más porque se creen que por ser mujeres pueden pasar un montón de permisos ¿no? los strip clubs por ejemplo son las que menos propinas dan porque creen que por ser mujeres a nosotras nos va a gustar que estén ahí hace poco a una compañera una le dijo que le daba pena que esté trabajando ahí y le dio 50 euros como la salvación ¿no? y a mí me pasó que hace varios años cuando creía ¿no? que bueno que las clientas mujeres iban a ser como una especie de revolución y también tenía como estas ideas así un poco romantizadas puse en mi twitter que iba a hacer descuentos a clientas mujeres personas trans y no binarias bueno el tweet se hizo viral y en una semana tuve 6 clientas mujeres y fue un desastre o sea fue más trabajo emocional por menos dinero mujeres que tenían nervios de estar por primera vez con una mujer nervios de estar por primera vez conmigo con una trabajadora sexual ninguna sabía decirme que le gustaba ninguna sabía decirme que no le gustaba estábamos durante dos horas a ver si empezaba o no la relación sexual y en mi cabeza fue como no, prefiero a un hombre hetero básico aburrido porque yo lo que quiero es que el trabajo sexual sea más fácil ¿no? para mí no más difícil y también eso aparece con clientes que quieren ser buenos clientes y nos quieren dar placer y son los peores clientes yo lo que quiero es que te corras y que te vayas no quiero que me toques que me hagas sexo oral que me hagas el masaje porque en general me hacen mal entonces no quieran ser buenos clientes si quieren ser buenos clientes den más propinas y eso es todo yo quería decirte que en este debate echo de menos a Dolores Juliano que no me conoces yo fui alumna suya en antropología yo soy de Bellas Artes pero hice asunaturas con ella en antropología y disfruté de estar en la academia hace 23 años ya en el año 2000 que estábamos en un colectivo donde dentro de la academia hacíamos debates y recuerdo que invitamos también a una compañera de trabajadora sexual y fue un bombazo dentro de la universidad poder tener este tipo de debates y ahora simplemente recordarte su memoria porque hace poquito que murió porque estaba ya muy mayor y también darte las gracias porque creo que el título que le has puesto a la novela es fantástico creo que lo has acertado y creo que además siendo profesora de instituto tienes una capacidad pedagógica alucinante y te lo tengo que reconocer y además creo que eso va a ser o sea solamente el color rosa la forma o sea llama la atención para que todo el mundo de la barra y se entienda no es cierto bueno empezando por el final este era el título que le quería poner a la tesis y mi directora me dijo que me peinara obviamente obviamente dentro de la academia pues bueno también yo como toda la gente pero derecho sufre riesgo de no doctorarse hay que camuflar introducción y conclusiones y últimamente pues las cosas están más peliagudas en la academia la foto de portada esa imagen Kant hecho drag pues fue idea propia así que estoy muy orgullosa sinceramente y nada el color tiene que ver con mi pelo natural con el color de mi pelo entonces eso por un lado muchas gracias por lo de la capacidad pedagógica si he podido traducir el texto y hacerlo accesible también tiene que ver con verme en las trincheras con la secundaria y saber cómo batallar esas lindes yo creo que es muy importante poder transmitir filosofía sin devaluarla pero que a la vez les resulte interesante y que entiendan que es una herramienta vital y crítica fundamental o sea estoy muy enamorada de mi disciplina en ese sentido ahí yo me auto exploto porque es vocacional y luego volver a Juliano o sea Dolores Juliano es una maestra fue una maestra extraordinaria hay dos obras yo antes he dicho que me faltaba sistematización teórica actual y a nivel de ensayo filosófico pero si hay dos obras sin las cuales yo no hubiese comenzado a pensar todo esto una es el prisma de la prostitución de Gay Peterson y otra es la prostitución el espejo oscuro de Dolores Juliano que es una obra maestra y es muy triste que se lean tan poco en comparación de neoliberalismo sexual u otros ensayos cuando precisamente son dos obras de personas que han hecho trabajo de campo durante años y que tienen un conocimiento desde el contexto muy 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 dilatado sobre prostitución o sea Gay Peterson parte de 200 de 200 trabajadoras sexuales de ese conocimiento y el de Dolores Juliano también dilatado de años entonces maravillosa nos ha dejado huérfanas que digo que muchísimas gracias por todo lo que ha sido su trayectoria su vida y su obra porque era un ejemplo yo creo que como decía Raquel Osborne a todos nos hubiese gustado que fuese nuestra abuela yo por lo primero a nivel emocional lo sentía así yo quería agradecer que creo que has empezado con algo importante y es casi todos tenemos el abolicionismo creo que nuestra educación ha sido eso siéntate bien no vayas a estar en el hogar en la calle la calle creo que toda nuestra educación creo que partimos de estar en ese lugar que también ha sido como no de transformaciones que el mismo ha tenido toda su revolución y bueno agradecerse y luego igual no da tiempo para ampliarlo pero has dicho algo importante que me interesaría que desarrollara si es como el trauma desde el abolicionismo desde donde está el ataque en clave analítico-analítico y aunque fuera una pincelada me dejaste ahí como por extenderlo aunque sea solo un un poquito y creo que yo personalmente que también como de toda esta educación desde el abolicionismo de lo que no debía ser imagino que es los derechos humanos lo que nos voy a hacer pasar de un lado al otro y poder afitar más fácil bueno reduciéndolo a algo pero no sé cuál sería la clave o cambiaras un poco lo del trauma me pareció interesante lo del proceso de conversión yo creo que mucha gente yo sí creo que hay un discurso regulacionista esta idea naif de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo yo soy libre eso existe los empresarios lo dicen y la gente que representa a los empresarios lo dice sí sí un intento político con ciudadanos incluso de asimilación que en aquel entonces se acercaba a Etaira como si tuviésemos algo que ver le decíamos caballero ventile váyase entonces eso existe pero creo que la posición de derechos la posición pro derechos es una deconstrucción del abolicionista entre el abolicionismo es cuando dices vale ok sí el punto de partida es este sí sí hay falta de libertad hay explotación en el mundo es una institución y qué hacemos ¿no? lo he hablado mucho con María ella también me lo dice así vale que más más criminalización más clandestinidad las cosas no van a desaparecer porque no te gusten es igual que el aborto hay que dar alternativas o sea hay realidades mucho más complejas y que no se pueden asimilar a una concepción dicotómica luego sobre el trauma es que ahí me pillas a nivel muy personal no sé si estoy dispuesta a hacer terapia con tanta gente que no conozco quizás la compañera que tengo al lado tenga mucho más que decir sobre esto a lo mejor se lo haya encontrado en la consulta muchas veces pero sí que lo he hablado con compañeras a nivel personal más de una vez de cómo hemos vivido abusos hemos vivido experiencias de violencia y lo proyectamos en la prostitución porque la conseguimos como la condición permanente de esa violación como la representación entonces ¿por qué? yo me preguntaba ¿por qué a mí esto me indigna tanto? ¿se me revuelven las tripas? ¿me enfado? si yo no he tenido contacto directo con la prostitución y en realidad muchas pues digamos que hablamos desde las tripas desde esas experiencias de abuso y entonces entendemos que la defensa de derechos es como si estuviesen defendiendo eso que nos pasó que no, no, no no va de eso mucho más complejo entonces bueno yo creo que también cuando empezamos a problematizar el matrimonio o sea el matrimonio es la institución que más asesina cada día la que más víctimas deja sobre la tierra y sin embargo está completamente mistificada y es una institución fundamental no solo del patriarcado sino del capitalismo porque es la familia nuclear y cómo se reproduce la reproducción social en general entonces yo ahí creo que empezamos a desmitificar muchas cosas y algo que a mí me proporcionó hablar reconocer y tener tantas trabajadoras sexuales cerca de mí también fue comenzar a problematizar un montón de instituciones sociales a cuestionar las bases fundamentales de la sociedad en las que vivimos yo creo que eso es algo que se hace muchísimo desde el trabajo sexual básicamente porque ven todas ven la arquitectura del teatro desde fuera se dan cuenta de la hipocresía social y cómo está todo construido desde mentiras la propia sexualidad wow ese también es el problema no se quiere que hablen porque si hablaran de cómo se construye el deseo de los sentimientos de soledad y vacío de todas las imposiciones con las que estamos continuamente jugando y cómo el sexo no es para tanto eso me lo decía María hoy donde está súper mitificado sobrevaluado también como dar las gracias a María que te expones y no sé si hubiese algo que pudiéramos hacer yo también creo que la violencia simbólica está cada día en nuestras miradas en quienes investigamos y vamos detrás pidiendo tiempo entrevistas no sé alguna cosa que pudiéramos hacer diferente que no bueno hay personas que investigamos y tratamos de no ser no ser extractivistas y volver a objeto como de investigación nada agradecerse solo porque es el costo que supone volver a hablar y respecto a lo de Dolores vamos a organizar un evento creo que hay una mini fecha el 30 de marzo en la Plaza Salvador Seguí es una fecha pero bueno la idea es que estemos todos organizando el ICA no es un acto académico es desde los afectos y desde el estado que nos hemos quedado así que quienes quieran participar con ideas y otras solo que es una primera reunión y va a ser un acto más familiar de académico como ahí en el ICA y será en la calle obviamente que están de a militar y así que invitar ¿qué vas a pasar? solo quería decir gracias porque también que hoy estén aquí significa para mí revertir el estigma que hayan personas interesadas en un libro sobre trabajo sexual que quieran escuchar a Paula a Cristina y a mí es ir en contra de todo eso donde cada vez que hablamos de trabajo sexual desde las trabajadoras sexuales desde aliadas que trabajan con nosotras que se nos quiere callar que se nos quiere difamar y violentar creo que el hecho de que estén hoy de que nos reciban con tanta apertura y con tanto amor es ir en contra de eso así que gracias de verdad si no hayan más paraulas pues yo creo que es la hora de ¿no? de si de Tancá John Tontekás a Greixa nuevamente a Paula a María pienso que es muy necesario debates como estos y agradecer a Caladona que últimamente nos hemos encontrado aquí justamente para debatir este tema unas cuantas veces lo cual demuestra también que en el feminismo se van abriendo cada vez más otras voces a favor de los derechos de las trabajadoras del sexo y no solo las voces abolicionistas que parece a veces que son las hegemónicas pero que yo creo que no son para nada como se demuestra en este tipo de actos muchas gracias a todas y especialmente a María y a Paula gracias aplausos 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 aplausos